¡Hola amigas y amigos del Canal para Estudiar! Con Ricardo vamos a hacer de polinomios tres cuestiones. Una es reducir por términos semejantes, otra es ordenarlo de potencias de exponente de X de mayor a menor y ver el grado. Bueno, gente linda, en un polinomio vos podés operar, sumar o restar, términos que sean semejantes. O sea, vos X cuadrado, el que tenga X cuadrado, lo podés sumar o restar con el que tiene X cuadrado, el que tiene X cubo con el que tiene X cubo, el que tiene X a la 1 con X a la 1, el que no tiene X con el que no tiene X. De esa forma podemos reducir un polinomio. Mirá, acá dice 12X cuadrado. Hay otro término más que tenga X cuadrado, este. Este. Yo puedo hacer 2 menos 5. Si yo hago 2 menos 5 me da menos 3. Menos 3X cuadrado. Bueno, y se acabó. Son los únicos dos términos que tenía X cuadrado. Los pude operar, los pude reducir. Había que restar, había que hacer 2X cuadrado menos 5X cuadrado menos 3X cuadrado. Bueno, ¿quién sigue? El que no tiene X. 5. Acá está el 5 sin X y el 3 sin X. Negativo, ¿no? Menos 3. Claro, yo puedo hacer 5 menos 3. No hay ningún problema. Esto es una suma resta. Vino que son todos términos separados por signo suma resta, ¿no? 5 restado 3. Si a 5 le restas 3, ¿qué te da? 2 positivo. Y pone, no te olvides de poner el signo. Porque sin el signo no tiene significado. No tiene sentido el polinomio si no es una suma y resta de términos, ¿eh? Bueno, ¿quién sigue? Este que tiene X3. ¿Otro más tiene X3? Nadie, nadie. Así que queda solito como perro malo. Bueno, y no te olvides de poner el signo más. Porque si no, dejaría de ser un polinomio, ¿eh? Bueno, ¿quién sigue? A ver, ya te hubo que... Este, menos 2X tampoco ya tengo con quién restarlo. Ni sumarlo si que queda solito. Ahí está reducido por términos semejantes. Claro, lo que muchas veces te conviene es ordenar al polinomio. Y en muchas operaciones es, te diría, obligatorio. En algunos casos es necesario para que vos tengas más claridad a la hora de hacer una operación. Y en otros casos es obligatorio. Vas a ver, en la división es obligatorio ordenarlo de mayor a menor. Bueno, entonces, con potencias de X. La potencia de X más alta es X a la 3. Después sigue X a la 2, que tiene este término. Negativo, 3X a la 2. Después viene X a la 1. ¿Ves? X a la 1 es el... Cuando te aparece la X sola, claro. La X sola elevado a la 1, ¿eh? Ahí tenés. Claro, todo número elevado a la 1 es el mismo número. Así que es X. Cuando veas X, es X elevado a la 1. Bueno, el X elevado a la 1 y el que no tiene X. El que no tiene X, ¿sabes qué? Tiene X elevado a la 0. Por ejemplo, 2 por X a la 0. Claro, X a la 0 es 1, porque todo número a la 0 es 1. Y te da 2. Por eso, cuando no veas la X, es porque la X está elevada al exponente 0. Acá la X está al exponente 3, a la 2, a la 1 y a la 0. Esto ya me muestra, bueno, yo lo pude haber visto antes, ¿no? Que el grado del polinomio, el grado de este polinomio es 3. ¿Quién es el grado de un polinomio? El mayor exponente que tenga la X. Ese es el grado del polinomio. Bueno, vamos al siguiente. Vamos al siguiente. A ver. Borro acá y vamos al siguiente. 3X al cubo. ¿Lo puedo sumar con este? No. ¿Lo puedo restar con este? Sí, sí. ¿Y lo puedo sumar con este? Sí. Porque todos tienen X al cubo. Así que tenemos 3X al cubo sumado con 2X al cubo me da 5X al cubo. Y restado con 5X al cubo, ¿qué te da? 0. 0. No va a X al cubo. Dio 0, así que no va a X al cubo. ¿Quién sigue? 2X al cubo. ¿Con quién lo puedo restar o sumar? Con este, que tiene X al cubo. 2X cuadrado menos 4X cuadrado, haces 2 restado 4, te da menos 2. Menos 2X cuadrado. Bueno, y después, ¿quién sigue? Bueno, este que lo tiene con quién sumar o restar. Menos 7X. Gente linda, ya nos quedó ordenado. Menos 7X, ¿eh? Que puse ahí. Ya nos quedó ordenado de potencia mayor a menor. Acá está X a la 2, X a la 1 y falta el término de X a la 0 porque evidentemente vale 0. Igual que valió 0 el de X al cubo, ¿eh? Fíjate. 3 más 2, 5, menos 5, 0. Bueno, esto es un polinomio de grado 2, ¿eh? El grado 2, ¿por qué? Acordate que el grado es la mayor potencia que tiene la X, ¿eh? Bueno, vamos al último. A ver, gente linda. Menos 4X cuadrado. ¿Con quién lo puedo sumar o restar? Con este porque es término semejante. También tiene X cuadrado. Nadie más tiene X cuadrado, ¿no? Menos 4, menos 2. Si vos a menos 4 le restas 2 te da menos 6. Menos 6X a la 2. Sigamos. Menos 5X a la 3. Lo puedo sumar o restar grandes y con este envía menos 5 más 5 que me da 0. Bueno, ¿ves? Este 0X a la 3 no hace falta que lo vuelvas a colocar. Porque 0 multiplicado X a la 3 da 0. No tiene ningún sentido que lo agregues, ¿eh? Lo puse simbólicamente. Ahora lo vamos a eliminar cuando hagamos el ordenamiento. Bueno, menos 6X. ¿Lo puedo sumar o restar con X? No, con nadie. Menos 6X. Y queda menos 1. Que no lo podemos ni sumar ni restar con nadie porque es el único que no tiene X. Bueno, anulemos esto porque no va, ¿eh? No va. Nos queda así. Si ordenado de mayor a menor me queda menos 6X cuadrado, menos 6X menos 1. Y por supuesto que el grado de este polinomio es 2. Te cuento algo. Dentro del canal hay un listado de reproducción que se llama polinomios. Metete porque hay cientos de ejemplos, ¿eh? Y por supuesto nos vemos en el próximo video. Chau, chau. Chau.